Está con todo, está remando como loquen. La nueva normalidad en el mundo, amigos. Vamos a recorrer el mundo para traerles imágenes postales, de esas que falta bastante para que volvamos a compartir, para que volvamos a viajar. Así que nosotros viajamos por ustedes y tratamos de asomarnos a diferentes lugares y de contarles en qué están varias ciudades del mundo. Vamos a ver el mapa, queremos mostrarles todos los lugares donde estamos trabajando en vivo. Vamos a ir a Estados Unidos. A Brasil y Chile, lo más cercano que tenemos, pero después nos vamos hacia Europa. Reuno Unido, Francia, España, Alemania, Italia. Claro que sí. Nos cruzamos Israel. En Berlín, en Londres, en París. Vamos a estar en China, vamos a estar en Japón también. Vamos a estar en Australia hoy, sí, también. También. Vamos a estar en Melbourne, por supuesto. Vamos a estar recorriendo el mundo para ustedes y también acá en la Argentina vamos a estar por el interior también. Claro. Responsables del interior también. Está pasando. Lugares que van un poquito más adelantados, otros que vuelven, lamentablemente. Así es esta cuarentena. ¿Empezamos a recorrer el mundo? Sí. Nos vamos a ir a Australia. A ver si la vemos a la gente. ¿Dónde estamos? Ah, estamos ya. Sí, sí, sí. Estamos en Australia, en China y en Israel, Pame. Muy bien. Ah, y Japón, y en Japón, perdón. Claro, se está todo escrito atrás en japonés. Claro, claro. Cintia Zapata, Matías Chiapi, Luis Guardieri, nuestros amigos y colegas allí en cada lugar del mundo para, bueno, para traernos cuál es la realidad por esos lugares. Ah, mirá, hay como un transformer ahí en... Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, se filtró, se conoció, se difundió el plan que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba armando para salir de esta cuarentena. armaron un plan de 12 pasos, de 12 fases, que tiene que ver con, por ejemplo, apostar al bienestar general, tratar de apostar a la salud y al bienestar general, psíquico, físico también. Es que se empieza a prestar atención en el hartazgo también, el agotamiento. De hecho, hoy vamos a hablar con el ministro de Salud, que habló de esto, ¿no? Se va a contemplar el agotamiento, la economía y también los casos. Pero digo, es un hecho a tener en cuenta. ¿Qué más está analizando el gobierno de la ciudad para este nuevo plan que se está armando? Bueno, la economía, obviamente, son cuatro meses sin entrada en muchos casos. Está previendo que se vuelva a la actividad en pequeñas industrias, que se vuelva a la actividad en prácticamente todos los comercios, y solamente quieren evitarlo y dejarlo para más adelante en las fases más conflictivas. Después vendrá, después de la parte de la economía, vendrá también, bueno, la parte de niños y educación, que también se está trabajando. ¿Cómo va a ser la vuelta a clases, no? También, ¿cómo va a ser el nuevo transporte o la movilidad? ¿Cómo se va a establecer una movilidad segura, no? Estos son como los cuatro ejes que ellos están planeando. Es importante cómo se va a dar paulatinamente el regreso a las aulas. Para mí, la verdad, ver que hay un programa, que hay un plan, en cierta manera me tranquilizó un poco. Totalmente. Bueno, alguien está pensando en cómo salimos. Se supone que lo estaban haciendo, pero bueno, no se había encontrado, o por lo menos no se había contado. Y además, ahora, todos los anuncios que siempre habíamos tenido, ¿no? Alberto Fernández, con Larreta, con Kicillof y demás, siempre se habla de la hora, de la coyuntura y del próximo periodo, pero nunca se habla de cómo salimos de esto, ¿no? Entonces, está bueno que se vea este esquema, ¿no? Y además, este esquema tiene 12 pasos, 12 fases, ¿tienes? Sí. Cada una de ellas con una habilitación de diferentes actividades, ¿no? Entonces, uno puede ir viendo ahí, las podés discutir, si querés, o no, te podés enojar con algunas de las actividades o no, cada uno va a defender, va a tratar de defender sus actividades, pero lo cierto es que, desde que empezamos con esto, hay actividades que no están funcionando, y todos nos estamos volviendo más pobres y más quebrados económicamente, y más quebrados emocionalmente y físicamente, digamos, es una cuestión grave. El otro día hablaba con, por ejemplo, médicos, ¿no? Uno está hablando todo el tiempo de los médicos. Bueno, acá me critican por mi papelito, pero Ezequiel, nuestro director, es joven. Si yo agarro un celular, que no voy a agrandar la letra bajo ningún punto de vista. No, te negás. Si yo agarro el celular, no lo veo sin anteojos. Si me pongo anteojos para ver de cerca parada, me marea. Es muy complicado la vida del... Claro. En fin, bueno, vamos a pasar por el mundo. Y eso que todavía no cumplió 40. No, eso que me agarró rápido lo de la abeja, a los 35. Bueno, ahí vino Lucho, vino Fiore para... Muy bien. ...para estar junto ahora. Hola a todos. Los vamos a llevar a viajar por el mundo. Vamos a pasear, vamos a arrancar por Virginia Priano, la tenemos ahí, está en la Toscana, está paseando. Qué lindo, por favor. La mallita atrás.